Oye, hazme un fan. ¿Esto es MomPost? Entonces yo no sé por qué me perdí en tu mirada. Estás muy linda, mira. ¿Eres de acá? Toma. ¿Cómo te llamas? Oye, ¿cómo se llama este río tan bonito? Oye, ¿cómo se llama usted que también está bonita? ¿Cómo te llamas? Eva, parcerito, escribió el piropa a la bella María José de MomPost, MomPostina. ¿De parcero es el novio o no? No. Bueno, me salvé, me salvé, si no, me hubiera ahogado ahí. Un besito a los seguidores. Chao. MomPostina, ven a mi ranquito. MomPostina, es para quererte. ¿Yo te podría pedir un favor? Sí, claro. ¿Será que te podrías medir esto? Sí. Es que quiero saber la talla exacta del amor de mi vida. Ajá. Mira, estás muy linda. ¿Cómo te llamas? Karol. ¿En serio? Bueno, parcerito, ya que hoy el piropo a la bella Cari, que pa' leer. No, es de MomPostina. No, de Cincelejo. De Cincelejo. De Cincelejo, un besito a los seguidores. Chao. Chao. Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida. Oye, disculpa, ¿tu mamá es joyera? Es que eres de las joyas más hermosas que he visto aquí en MomPost. Mira. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Mariana. Entonces ya que hoy el piropo a la bella Mariana aquí en MomPost, que está muy bella. Igual la abuelita también está ahí cuidándola. Chao, Mariana. Chao. Chao. Wow, esto está súper bonito e iluminado. Está brutal. Qué lindo está esto. Oye, disculpadme un pa' una cafetería por acá. ¿Café? Una cafetería así bonita como para invitar a una niña que acabé de conocer. Mira. Ahí está grabando. Estás muy linda. ¿Eres acá en MomPost? No, soy de Cartagena, pero estoy aquí en MomPost. Bueno, parceritos, la bella Lina, acá en MomPost, cartagenera, ¿no? Sí. Épale, un besito a los seguidores. Chao. Oye. ¿Cómo se llama este río tan bonito? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este río tan bonito? ¿No? ¿Estás hablando en inglés o solo en inglés? No, en español está bien, también, pero... ¿Español? Ah, I say that... What is the name? That's river... That's beautiful river. Río Magdalena. Ah, ok. Then I say... No, en español está mejor, pero tengo que aprender más. Ah, ok. Then I say... ¿En español? Then... What's your name? That you are beautiful too. Ajá, ajá. Ajá, ajá. And say that. Muchas gracias. What's your name? Soy Caro. Oscar Barragán. ¿Cómo? Oscar Barragán, nice to meet you. Oscar Barragán. Yeah. Bueno, amigos, les presento a mi amiga Caro, de Alemania, acá en Montpost, que está enamorada de Montpost, y yo de Alemania. Ah, ajá, 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 chao. Disculpa, ¿cómo se llama esta plaza tan bonita? La Concepción. Ay, ¿cómo se llama usted que también está muy bonita? Ajá, ajá. Ay, también te va a dar una rosa. ¿Son de acá en Montpost? Eh, bueno, ahorita te llamo, que te haya preocupado. Ah, ok, mira. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya que hoy piro para la bella Wendy y Betty. ¿Aquí en la plaza qué? Concepción. En la plaza Concepción de Montpost. Un besito a los seguidores. Chau. Chau. Oye, una pregunta. ¿Aquí está la promoción esa? ¿De que por 10 mil de pan le encima no en el WhatsApp? Nada. Mentira, es que estás muy linda. ¿Cómo te llamas? Delis. ¿Delis? Que por la bella Delis aquí en Montpost. Un besito a los seguidores. Chau. Dame tu número en celular, pa' agregarte en el WhatsApp. Aún me aguanta. En el próximo video. Ay. ¡Jajajaja! ¡Me muñe! ¡Nunos! ¿Está acá y se acá? Sí. Se metieron tres. ¡Ne 的... ¡Nunos! 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 Mira, mira, mira 5 o numero oRA Estuvo bien la pesca Esto no fue buena la pesca Estuvo buena la pesca Oye disculpe. Acá en la posa hay castillo Sí. ¿De donde te escapaste de princesa. Mira, 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 mira. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Andrea? Bueno, piden, acá está la piedra de Bolívar. Acá marca cuando llegó Bolívar y cuando salió, vea, por ejemplo, acá se demoró tres días, acá se demoró un día, acá tres días. Este fue el edad que más se demoró, vea, un mes larguito. Por ahí consiguió como citaba algo y se quedó, se quedó más tiempo. Y acá un día ahí, bueno, así está la vuelta. La última vez que vino de Uptree. Es que me parece el colmo. Si estoy diciendo la ley, sea la que más se roba el almirado. Ay, gracias. Es un piropo. Bueno, parcialitos, ya que me piro para la bella Michelle Salazar de Monfort. Es un piropo con todas las de la ley, vea. Un besito de seguimiento. Eh, eh. Mirada. ¿Qué dicen? Matelo. Hay una pregunta, ¿tú sabes por cuándo se consiguen rosas? Rojas. A esta hora. Yo no te lo conozco. Y si las consigo, ¿me darías la dirección para llevártelas a la casa? Vea, el amigo me conoce. Es un piropo con re... ¿Cómo te llaman? María del Pilar. Bueno, parcito, ya que me piro para la bella María del Pilar, Moncocina, Leo la rosita, pero es que no había, no había. Pero bueno, me da la dirección y se la envió a la casa. Un besito a los seguidores. Chao. Chao. Yo no soy aquel que te dio rosas, vea, disfruta el viaje. El viaje de la vida. El viaje de la vida. Ah, el viaje de la vida. Ah, bello. El viaje de la vida. Yo no hablé mucho italiano, pero tengo que decirte que sea bellísima. Se dice si rufiano. Hasta luego. Bueno, es que me hablaron en italiano, no podía desaprovechar la oportunidad de... de practicarme, de recordar mi nivel de italiano. Bueno, parceritos, hasta acá el video de piropos en mompos. Ya saben, denle like, compartan mucho y díganme qué chica les gustó más. Los que quieran saber acerca del ebook de piropos, ya saben que la info está en historias destacadas de mi lista Barraganista. Y los que quieran escuchar las canciones de Okabe Barraganista en Spotify, en YouTube, en Deezer, en todo lado. Yo veré. Me meten a sus playlists. Vean que estoy al lado del Magdalena, se pasa sabroso. Nos vemos pronto, mompos. Chao. Nunca es muy pronto pa'l amor y nunca es tarde pa'l amor. Si algo de mí a usted le gustó, le digo que a usted me encantó, yo se la quito ese...